Bienvenidos a Paraguayo ITV, hoy en la edición número 5, un gran entrevistado, por supuesto también el videoclip invitado y la super biografía de un gran compositor. Todo esto y mucho más aquí en Paraguayo ITV. Hoy tenemos un programón dividido en tres bloques, recordá que estamos haciendo esta edición especial porque estamos en época de, por supuesto, pandemia y cuarentena. Así que quédate en tu casa, cuídate, salí solamente por lo justo y necesario, lávate bien las manos, hay que higienizarse, esa es la mejor manera de combatir a este mal que nos vino a causar tanto daño, no solamente al Paraguay, sino al mundo entero, pero mejor hablemos de otra cosa. Dividido en tres bloques, te decía anteriormente, y bueno, hoy tenemos un super invitado que vamos a tener una entrevista virtual, él desde su casa y por supuesto nosotros desde aquí. Nada más y nada menos que nuestro amigo, un amigo personal, un colega y una gran, grandísima persona. Estamos hablando de Enrique Di Flores, que va a estar compartiendo con nosotros en breve, en instantes, una entrevista virtual y al final nos va a estar deleitando y cantando, por supuesto, una maravillosa canción. Imagino que así lo será. Gracias, Quique Di Flores, entonces, por aceptar nuestra invitación. En el segundo bloque vamos a estar compartiendo la biografía del día. Hoy le toca al creador de La Guaraña, por supuesto, de quien estamos hablando, del gran maestro José Asunción Flores. Vamos a estar, entonces, sabiendo y conociendo más de su vida, de sus composiciones y, por supuesto, todo lo que vivió y cómo creó La Guaraña, digo bien, y en qué año. José Asunción Flores. Y en el tercer bloque tenemos, por supuesto, el videoclip invitado al que vamos a estar observando cada edición un videoclip y, por supuesto, fomentando lo que es nuestro, lo que es nuestra rica cultura. Y hablando de rica cultura, en este tercer bloque vamos a tenerle al Juglar, así mismo. Él se hace llamar el Juglar. Estamos hablando de Francisco Russo. Sí, Francisco Russo con un súper videoclip. Así que estate atento y seguí todos los bloques en nuestras redes sociales. Y vayamos rápidamente, sin más palabras, sin más preámbulo, como se dice, al primer bloque. Quique Di Flores, con una súper entrevista. Vamos a conocer cómo empezó, cómo fue escalando y hasta dónde llegó. Enrique Di Flores, muchísimas gracias, aquí en Paraguay TTV. Hola, querido Ariel. Muchísimas gracias por la invitación en el programa Paraguay TTV. Llego paraguay itena. Encantadísimo de estar aquí y, bueno, para responder las preguntas que tengas para mí. Una de ellas que me habías realizado es cómo empezó mi carrera artística. Bueno, te comento que mi carrera prácticamente empezó allá por los años 1987, por ahí. Sí, hace tiempo ya. En época de colegio, obviamente. Cuando nosotros empezábamos con mi hermano a competir mano a mano. Entonces, llegó en un momento dado que en el tercer curso nos juntamos en la misma aula y empezamos a cantar a dúo. Fue la primera vez que empezamos a cantar a dúo con mi hermano. Y ahí empecé, empezó como primero como una diversión. Empezó a gustarme los escenarios y la gente también le gustaba como cantaba. Y, bueno, así que ya sí empecé prácticamente todo lo que es mi carrera, ¿verdad? Sí. Sí, yo vivo de la música, vivo del arte. Me encanta. Esto hace, profesionalmente te cuento que más o menos casi, a ver, 26 años. Si mal no me equivoco, sí, todo esto empezó casi 27 años. En 1993, a comienzos del 94, empezamos con mi hermano profesionalmente a cantar, ¿verdad? En aquel entonces, nuestro dúo Daniel y Enrique. Nuestra canción fue... Tú eres la única, fue la primera canción que hicimos en aquel entonces. Sonó bastante en un renombrado programa de aquella época, en la 90.7 Mundo Latino. Y, gracias a Dios, llegamos al número uno. Y empezó la gente a conocer lo que era la faceta de cantante de Daniel y de Enrique, ¿verdad? Y ya, como te digo, en el 94 empezó todo y se nos vino el disco láser, el primer disco láser en realizarse aquí en Paraguay, junto con lo de otra gran amiga que es Gloria del Paraguay. Los dos discos llegaban al mismo tiempo de la Argentina y empezaba mi único amor a sonar. Y eso fue nuestro mayor éxito como dúo, ¿verdad? Nuestra canción que hasta hoy día, gracias a Dios, suena en diferentes radios. Referentes musicales. ¿Qué te puedo decir a mí? Me encanta lo que es el pop rock, de verdad, de los 80. Los principales que escuchaba en ese entonces, Steelheart, Cinderella, Death Leopard, Kenny Lodging. Todos esos grupos de los 80 me enloquecían. Prácticamente los pasé escuchando y me encantaba, ¿verdad? Y yendo un poquito más al género español, me gustaban mucho los grupos chilenos, los prisioneros, al este, era otro buen grupo, La Ley. Los grupos argentinos, obviamente me gustaba Soda Stereo, me gustaba Vilma Palma y tantos otros, ¿verdad? Y bueno, a nivel de los ya consagrados, Luis Miguel, Ricardo Montaner, entre otros, ¿verdad? Es un género muy, muy, muy bueno, grande en esa época, ¿verdad? Y y hasta ahora, hasta ahora. Me encanta mucho tener generalmente todo tipo de canciones así en cuestiones de referencia. Hablarte del dúo Daniel y Enrique. Bueno, para la gente que obviamente escuchó de nuestro dúo, sí, hemos ido al Brasil, hemos cantado con grandes baluartes de dicho país, contarles que estuvimos en el Canecao de Río de Janeiro con Razón Brasileira, con Os Moreno, con Ropa Nova, sí, 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 tengo una anécdota hermosa con Ropa Nova, en aquel Rock Samba que tanto quería verles yo y mamá no me dejaba y era muy joven todavía, muy pendejo. Y esa anécdota fue impresionante para mí porque, no te miento, lloré muchísimo, me quería ir a toda costa, era muy fanático, nosotros habíamos ganado en la edición Camino al Éxito con una canción de Ropa Nova y era mi ídolo del momento, ¿verdad? Y vinieron al Paraguay en aquel entonces, en el famoso Rock Samba y yo no pude estar allí, lastimosamente no pude estar allí y bueno, también creo que tenía 11, 12 años. Entonces, ¿qué pasa? Llegó un momento, ellos tuvieron que venir al Paraguay en otros conciertos y bueno, Dios me dio una segunda ocasión y por qué no decirlo, también una tercera ocasión. En la segunda estuvimos acá como grupo hotelonero de Ropa Nova, imagínate vos, le pude conocer a todos, Serginho, Kiko, Nando, Ricardo, y después ya, Paulinho, el cantante. Es que son muchos ellos, eran seis nomás figuras, pero son bastantes buenos músicos. Después estuvimos con, ¿cómo se llama? Alexandre Pires, de Sopra Contrariar, Leandro, perdón, Leonardo, Leandro ya había fallecido y estuvimos con Sergio Reis, ¿se acuerdan de la novela El Rey del Ganado? Bueno, estuvimos con el cantante Sergio Reis, estuvimos con varios otros artistas allá en el programa de Joe Suárez, también estuvimos, que inclusive lo pueden ver en YouTube está eso y el programa de Evica Amargo y muchas cosas hicimos con Dani. Proyectos ahora, esperamos, esperamos realizarlo, ¿verdad? Sí, hay un nuevo proyecto de volver a cantar algunas canciones, lo dejamos allí. Bueno, el género musical que más me gusta, obviamente, es el género romántico. yo me identifico mucho con la música romántica, lo más importante para mí es el sentimiento, tener esa posibilidad de poder pasar ese sentimiento a otras personas, eso es lo más importante para mí, esa música romántica que nos gusta a todos, ¿a quién le gusta el romance, verdad? Eso es básicamente lo que es Enrique Di Flores hoy, ¿verdad? Yo sé que la gente me identifica mucho con la música romántica, pero en mis shows hago de todo. Les cuento que soy cantante, animador, presentador, o sea, pueden buscarme en las redes sociales como arrobaenriquediflores en Instagram y van a ver mi trabajo, ¿verdad? Me puedo jactar de ser el primer cantante, animador representador y presentador de los eventos, ¿verdad? Porque yo no solamente canto en eso, sino también le llevo, le doy ese sueño a las quinceañeras, ¿verdad? Entonces, presento el video, hacemos el cambio de zapato y una serie de cosas que a mí me encanta. Y en las bodas, ni qué decir, en la boda tenemos sorpresa. Sorpresa que, obviamente, la gente muchas veces no espera, ¿verdad? Para decirte que solemos hacer con el novio o alguna jugada, ya que solamente las chicas tienen el ramo y, bueno, se le llevan ese hermoso recuerdo que los muchachos también tienen que tener, ¿verdad? En el cual se sortea, bueno, no es la palabra sorteo, se hace un pequeño juego en el cual el novio regala un whisky o unos barrilcitos esos de la espumante, ¿verdad? Entonces, queda algo jocoso y divertido en las fiestas de bodas o de quince años, ¿verdad? Y, bueno, la pregunta que está allí, ¿y cuál sería el género que no me gusta? Bueno, la verdad que todo género es importante, pero que hasta ahora por lo menos lo tengo hasta acá. Es el reggaetón. No se enojen la gente que le gusta el reggaetón. No estoy diciendo que no me gusta. Estoy diciendo que el reggaetón para mí es un ritmo muy difícil de... vamos a decirlo así, para mi criterio es muy difícil de interpretarlo porque tiene su doble sentimiento, no sé cómo diría. a ver, es un poco difícil, el reggaetón para mí es un poco complicado, tiene también sus palabras muy fuertes, también su forma de bailar, soy de otra época, nada más que eso. Y bueno, y para culminar voy a cantar una canción que es una canción que a mí me gusta, no creo que la gente conozca esta canción, es una música paraguaya, como es este programa, Paraguayo y Té. Es una guaranía hermosa, lo cantaba un tío mío, les cuento un poquito de esa historia, tenía ocho años cuando yo veía antes, llegaba a mi casa mi tío con un músico, un arpista y un guitarrista, los domingos pues era así de peña antes, llegaba a mi casa en Luque y se sentaba el tío mío a cantar esta canción, yo le prestaba atención, así pero me quedaba embobado por la voz que tenía y me la aprendí en aquel entonces, nunca le pregunté cómo se llamaba esta canción, no supe tampoco el autor de esta canción, pero voy a dejar la consideración de ustedes, yo la titulo de una manera muy especial, versos de ilusión. quisiera ser ave que surca el vacío sin otro destino que en busca de Dios y allá en tu buscaje en tardes destío modular te quiero versos de ilusión mi trino forjará cual notas errantes pletórica y tierna de dulce emoción y a tus pies y a tus pies mi reina de hojasos radiantes perrito homenaje mi pecho de amor sal de gar behaviour que en estrés no soy pero no supo es era porque para los ya que que a que que ac que Y mientras la noche se acerca asombrosa Quisiera ser cielo de luz para ti Ser cielo, ser ave, ser trino en la aurora Ser tuyo preciosa, que hermoso es vivir Y allá en tu boscaje, de lirios y rosas De nardos fragantes, que quiero truncar Y tú, y tú la divina, feliz mariposa Que besa mis flores, jugando al pasar Acuñami, culo urerecuá Sienda y potaí, ocañe, cuarajú Ay, cobe, ayami, pucucue De nardos fragantes, que quiero truncar Ay, cobe, ayami, culo urerecuá Muchas gracias, saludos